¿Cómo llamas? La marihuana. La marihuana y qué más? Cannabis. Por favor, ¿puede mandar un buen mensaje a los demás? Sí. Por favor. Una buena oportunidad. Vale, pues de mi parte, mi nombre de casa siendo infante, mi nombre de, bueno, de mis compañeros siendo enrique, yo mando a mis compañeros, amigos, hermanitos, que por favor, si podés dejar la droga, es mejor. Por favor, que realmente en la situación que estoy ahora, no tendría que estar en esta situación. Pero aunque para mí no es mala, porque si no me estoy curando, pues yo también digo que con vosotros, a ver si, a ver si realmente no, por eso da un esfuerzo de que dejéis las drogas, porque no es nada bueno. Lo bueno sería que estudiemos, que como dice nuestro presidente, Urlán, yo más o menos que la señora, que es su señora, por cierto, además no hay ningún pueblo oculto que un pueblo que realmente quiere salir a fuerzas. Pues no. Así que yo digo que, lo voy a jurar, lo juro, que yo no quiero tomar más las drogas porque no me van a dar a bien. Si las drogas, yo puedo vivir. Yo creo que sí. Porque condenamos a los que están distribuyendo la droga. Porque el que consume, consume. Pero la persona que vende es el más responsable de su situación actual. Si el gobierno puede aplicar a los que venden la droga, a los jóvenes en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, la verdad, pedimos que haya una buena solidaridad entre todos los gobiernos para luchar contra la droga, porque la droga nos está estropeando a los hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!